Amigas y amigos, como saben, el país está sufriendo un incremento sumamente importante, en algunos casos incluso alarmante, de contagios y de muertes. En Baja California Sur hemos enfrentado el doble desafío, proteger la salud de las familias y al mismo tiempo defender la economía familiar. Gracias a ello, de acuerdo al Seguro Social, hemos logrado recuperar 76 de cada 100 empleos que se perdieron durante el primer pico de la pandemia. Somos líderes nacionales en la materia. Las perspectivas de la actividad turística nos permiten ver con mesurado optimismo la solidez de nuestra recuperación. No obstante, soy muy enfático. La economía no puede crecer a costa de la salud de las personas. En Baja California Sur no admitimos perder vidas a cambio de ganar empleos. Lo que hemos alcanzado fue a base de sacrificio, responsabilidad y solidaridad colectiva, que son valores que no debemos, no podemos perder. Hemos visto el repunte de contagios en los municipios de La Paz y Comondú. Los Cabos Loreto y Mulejea, afortunadamente, mantienen hasta ahora niveles estables. Por ello, en La Paz y Comondú, el Comité Estatal de Seguridad en Salud ha determinado pasar a un nivel más restrictivo en nuestro sistema de alertas sanitarias, del nivel 3 al 4. Las restricciones que corresponden a cada nivel de alerta pueden ser consultadas en nuestra página coronavirus.bcs.gov.mx. Se trata de una tendencia, no de un evento aislado. Ante ello, y la llegada inminente del invierno, debemos actuar. Por eso, en uso de mis facultades como gobernador del Estado, he acordado la aplicación obligatoria de algunas medidas que provienen de la experiencia estatal, pero también de recomendaciones explícitas de la Organización Mundial de la Salud, de expertos científicos, de la comunidad médica y de nuestro Comité Estatal de Seguridad en Salud. Les pido por favor su atención. He expedido y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur un acuerdo para hacer, reitero, obligatorio el uso de cobrebocas para todas las personas que se encuentran en el territorio estatal, en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos, ya sea de comercio, industria o servicios, en centros de trabajo de cualquier ramo, en centros comerciales, así como para usuarios, operadores y conductores del servicio de transporte de pasajeros. Además, al uso obligatorio del cubrebocas, se reitera a la población el estricto cumplimiento de las siguientes medidas sanitarias. El resguardo domiciliario en la medida de lo posible. Conservar la sana distancia de 1.5 metros entre personas. El lavado frecuente de manos con agua y jabón. El uso de gel antibacterial. Y evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos y la cara en general. El cubrirse la boca y nariz con el ángulo interior del brazo en caso de estornudo o tosido. Para preservar la salud de la población, quedan además estrictamente prohibidas la alteración del orden público y las reuniones sociales y festejos en los que concurran más de 15 personas, garantizando siempre la sana distancia entre los asistentes. Debe privilegiarse que las reuniones y festejos sean al aire libre o en lugares con amplia ventilación natural y en compañía solo de las personas que conforman nuestro núcleo familiar de convivencia cotidiana, es decir, con quienes compartimos vivienda, con quienes vivimos bajo el mismo techo. Esta medida es especialmente importante en las fechas venideras. Posadas, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Reyes. Y déjenme decirles por qué. El gran riesgo de estas fechas está en la actividad social más que en la actividad económica. Estas celebraciones importantes en las que tradicionalmente nos reunimos están separadas una de otra por pedíodos de seis o siete días. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues que quienes pudieran contagiarse en Navidad pueden ser fuente de contagio en Año Nuevo sin saberlo, sin haber desarrollado aún síntomas. Y los de Año Nuevo pueden serlo a su vez en Reyes. Y si esto sucede, los contagios crecerían exponencialmente. Con consecuencias, estoy seguro, nadie queremos. Es mi obligación como autoridad sentar las reglas. Pero es obligación de todas y de todos los subcalifornianos cumplirlas. La peor sanción que puede haber es perder a un ser querido por una irresponsabilidad nuestra. Idealmente, no debería existir sanción legal, sino responsabilidad moral y social. Pero, lamentablemente, no en todos los casos es así. Por ello, actuaremos como gobierno para que la minoría que insiste en no acatar un compromiso con la sociedad lo haga de inmediato. A las personas que interfieran en la implementación o se niegan a cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo o se resistan a acatar los requerimientos y disposiciones de la autoridad poniendo en riesgo la salud de la población, se les aplicarán sanciones, desde multas y trabajo comunitario hasta el arresto y puesta a disposición ante la autoridad ministerial. La aplicación de las medidas señaladas, que estarán vigentes hasta que se declare oficialmente la conclusión de la emergencia sanitaria del COVID-19, corresponde a los tres niveles de gobierno. Además, las autoridades de seguridad pública coadyuvarán para garantizar su cumplimiento. Para conocer los detalles del acuerdo, pueden consultar la misma página de Internet que ya hemos señalado. En caso de que sea necesario denunciar violaciones a lo establecido, está también a su disposición para atenderles nuestra línea 800-BCS-COVID. A la par, seguiremos incrementando el número de pruebas, trazado de datos, cercos epidemiológicos y atención médica oportuna para dar atención a la población que lo requiera. La mejor forma de enfrentar al COVID-19 es evitando el contagio. La mejor vacuna que hasta hoy está a nuestro alcance es el uso de cubrebocas y apego a las recomendaciones sanitarias. Les pido que, antes de salir, antes de recibir en nuestro hogar invitados, piensen en proteger la vida de las personas a las que queremos. Especialmente piensen en nuestros adultos mayores que son muy vulnerables ante el coronavirus. No es un juego. Estamos hablando de nuestras vidas y de la vida de los demás. Si usted quiere a alguien, piensen en lo que sentiría si mañana no estuviera más. Eso debemos pensar antes de reunirnos. Sé que son fechas familiares de reencuentro, de felicidad, pero este año es diferente. Así hay que entenderlo. Les solicito de corazón. Piensen que vale la pena el sacrificio de no reunirnos en estas fiestas decembrinas a cambio de que podamos juntos celebrar muchos años más. Que no sea esta la última Navidad. Ese es el objetivo de estas medidas dolorosas, pero impostergables. Seguro estoy. Seremos exitosos en superar el reto. Así hemos sido siempre en Baja California Sur. Mostremos responsabilidad y solidaridad ante la adversidad. Cuidemos el mejor futuro que con mucho esfuerzo hemos construido y ya vivimos hoy. Muchas gracias y muchas felicidades. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro.